Chévere, ahora tengo más ganas otra vez, como debe ser, ¿no? De Colombia y el proyecto, entonces va a ser chévere. Acá te van a dar más ganas, de todo. No, o sea, fue por el bajo de energía, ahora me siento mejor por cada día, pero sí, va a ser chévere. Yo pagué, no piense que yo pagaría por Bumble, hablamos sobre Bumble, ¿no? Esta aplicación. Ah, sí, tú me estabas contando que yo te dije, ¿será que me toca pagar para conocer otras personas? Para hacer el modo viajar, sí. Es por eso, yo compré para usarlo, empezar ya en Colombia, como ver qué hay. ¿Y qué encontraste? ¿Buenas opciones o te decepcionaste? No, o sea, casi no he puesto un, algo de tiempo. Solamente, como, hice un rato en la noche y cuando me desperté había como mucho, entonces, sí, es como otra, eres mucho más exótico en Colombia, ¿no? Entonces, casi te da estrés cuando llegan muchos, entonces, y no es como... Ay, no, 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 por favor. No, pero es muy loco porque es como muy diferente como un hombre, ahí es como un hombre en Europa, es como no eres exótico para nada, es como... Ah, ok, ok. Y después, como todo el mundo, y hay muchos que son guapas, y como, no, o sea... No, para nada. No, es como, es, o sea, es como contraste, muy, 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 muy claro, ¿no? Entonces... Voy a abrir mi cuenta, pero necesito que me anotes el nombre porque es la primera, creo que la segunda vez que escucho esa aplicación contigo, y la vez, creo que la primera vez intenté buscarla y no la encontré porque anotaba mal. Entonces, déjamela en el chat, porque yo no conozco esa aplicación, voy a buscarla. Espera, Peter, ¿me regalas un minuto, por fa? Ajá. Voy a pegarla fuerte. ¡Listo! ¿Qué escribí ella? Me trajeron un chat. Ya tengo que leer algo. ¿Qué es eso? ¿Qué? Lo que te estoy mostrando, no me pusiste cuidado, Peter. Mira. ¿A ti? Sí, negro. ¿Por qué negro? Porque este negro con jugo de limón. ¡Ush! ¡Qué rico! Está frío. Bueno, entonces, ¿de qué te estás riendo? Comparte el chiste porque yo también me quiero reír. No, es como, había una chica que me escribió, fue como su respuesta fue bastante chévere, porque tengo como una foto en la playa, no sé cómo decirlo, ¿subiendo del agua o qué es correcto? Estás saliendo del agua. ¿Saliendo? Sí, claro. Subiendo sería difícil. Y me escribí como, me encanta tu Baywatch foto. ¿Sabes esta serie? Baywatch, claro. En español, salvavidas, ¿no? Los salvavidas. Sí, yo escribí como, jaja, el mejor comentario. Es yo y David Hasselhoff. Y hoy... Uy, yo necesito ver esa foto, Peter. Déjamela ver. Ah, bueno, voy a enviarlo. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? A ver qué tan errada está o si tiene la razón. Ahí es como, ahí después de unos días con mucha comida. Entonces, pero es... Por la... Por personas mortales es suficiente bueno. Eh, a ver. Sí, ahora creo. A ver, vamos a ver, hace Baywatch. Saliendo el agua con todos sus músculos y sus abdominales. No. Ay, mira que sí. No estoy tan equivocada. No es tan bueno esta foto. O sea, no... No entera, sí, 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 sí puede ser, sí puede ser. Estoy en mejor forma ahora. Eso es como... Eso es después comer como un bobo por tres días en Cancún. Entonces, no estoy tan definido ahí. Pero sí, sí tienes el abdomen casi, o sea, lo tenías marcado, ¿cierto? ¿Comiste mucho? Ahí no... Sí, exacto. Entonces, no ves definido. Incluso si estoy en buena forma. Es eso que es mi punto. Pero tu respuesta fue chévere. Me escribió hoy como, muy lindo. Si yo estuviera en la playa, me hago la desmayada para que me salves y me des respiración boca a boca. Ya, 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 ya. Ups. No, y es que ¿sabes qué? Porque tienes la pantaloneta roja, que era con la que ellos salían en la serie Baywatch. Ah, sí, es verdad. También, por eso. Y obviamente acá los pectoralotes que te mandas en esa foto. Oye, y tú hacías mucho... No, no, no. ¿Tú tienes brazos? Ay, yo quiero tener los brazos así. Sí, pero tú congelaste, tienes que decirlo otra vez. Espérate, que es que tengo abierto el archivo y pronto es por eso. Ya. Dime otra vez. ¿Qué? ¿Hasta dónde escuchaste que no entendiste? Cuando me dijiste el comentario, congelaste tu vídeo. Entonces no pude escuchar lo que dijiste. Que tienes los pectorales super marcados. Ah, bueno. ¿Y qué trabajas mucho los brazos y los hombros? Sí, todo, obvio. Todo. Yo quiero tener los hombros así, definidos, y los brazos también así. Pero no desamacados, ¿cierto? No, 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 un poquito. Que se vean delgados, pero marcados. Sí. No sé si me voy a entender. Eso es posible, ¿cierto? Tener los flaquitos, pero que se vea el musculito. O sea, sin grasa, pero con masa. Sí, claro, sí, entrenas y no seas perezoso. Eso es el problema, ¿no? Que no vas al gimnasio a veces. No, pero yo tengo acá mis pesotas. ¡Ja! ¿Las quieres ver? No, te creo. Ah, pero yo trabajo con peso acá en la casa, pero con peso. Y yo le meto buen peso a las mancuernas esas. Claro, porque si yo siento que no estoy haciendo ningún esfuerzo, pues no voy a sentir que estoy haciendo nada. Entonces, necesito sufrir. Necesito llorar del dolor para saber que sí estoy haciéndolo bien. Ah, entiendo. Pero bueno, yo entiendo que para tener algún resultado como el tuyo, yo necesito de mucho tiempo y mucha proteína. O de un buen entrenador, no sé. Sí, o sea, es muchos años. Claro, Peter, ¿cuántos años para llegar a ese resultado? ¿Tú? O sea, yo entrenaba 25 años, entonces eso es mucho tiempo. ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo estabas físicamente? Delgado fue, o sea, fue joven, ¿no? Pero, o sea, tú puedes lograr eso en menos de 25, obvio. O sea, yo solamente he mantenido mi cuerpo en los últimos 15 años o algo así. O sea, no, yo no intento ser más muscular o más fuerte. O sea, ¿por qué no necesito? ¿Por qué? ¿Cómo voy a ayudar eso? ¿A qué? ¿A qué? Sí, ¿para qué? O sea, solamente es por eso. O sea, sí, yo necesito estar en forma. Si yo subo un poco, solamente tener unos kilos ya es como, es duro. Porque ser grande, o sea, es más duro por tus órganos. No sé cómo se llaman en español. Órganos. 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 Entonces, ya es como duro por el cuerpo. Entonces, no hay mucho espacio para mí de subir peso. Ya es como, porque ya es un problema, ¿no? O sea, necesito tener un bajo nivel de grasa. Y todavía es como, no es bueno por tu cuerpo. O sea. Pero bueno, el hecho es que aún sigues entrenando y te mantienes en forma. Y ya. O sea, eso es lo importante. Intento. Pero cuando yo llegué desde Colombia, no, este viaje no tenía el mismo, no me sentí bien llegando a Colombia la última vez. Entonces, yo estaba literalmente en Godzilla regresando a Suecia. ¿Qué pasó? No, solamente subí mucho. Yo creo que, especialmente cuando yo sabía que yo tenía que regresar, creo que yo estaba con los granizados los últimos diez días o algo así. bebiendo, comiendo mal y... Sí. Me imagino. ¿Esa foto de Cancún, cuándo fue? ¿Hace años? Muchos años. No, esa fue la última vez en Colombia. Debe ser en enero. Literalmente diciembre, enero. Este año. Este año, que, que, que increíble como, como la composición del cuerpo puede cambiar en solo meses, ¿no? Sí. Porque te veías más fácil. Es mucho más fácil subir que bajar también. Se va muy rápido. Yo soy buen de comer. Es fácil para mí comer mucho. A mí me encanta comer. Yo me lleno rápido, pero me fascina la comida. Me gusta mucho comer y probar cosas nuevas, ¿sí? No sé, pero estar pensando todo el tiempo como en el conteo de calorías. Eso fue hace unos días. Eso sí. El dios grego. ¿Cuándo fue eso? Hace como una semana. Ah, ahora, es que ahora sí tienes más mar... Pero igual te ves muy en forma. Ah, pero tienes súper marcado el abdomen, es como si... Pero ahí es mucho mejor, sí. Sí, es como si te hubieras hecho una cirugía. O sea, eso parece imposible ante mis ojos. Eso no es posible naturalmente con ejercicio, Dios mío. Yo veo eso. Sería muy rico operarse y estar en el sofá. Hubiera preferido eso mucho. No, 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 qué bien. ¿Haces muchos abdominales? No, nada. Entonces, ¿es verdad cuando dicen que todos tenemos los abdominales ya así? Yo hago como tres sets, tres series, como cinco semanas, cinco días a la semana. O sea, es muy poco. Pero hago como cinco o seis veces a la semana. Pero solamente tres series al fin del entrenamiento. Entonces, para que se te noten, tú tienes que tener un déficit. O sea, tienes que... No, tienes que tener grasa para que se te note el abdomen. Se trata más de tu nivel de grasa que otras cosas. Gracias por ese tip. Voy a dejar de comer. Vas a ser como un, no sé, un esqueleto. Oye, Peter, me voy para otra clase. Pero me encantó verte de nuevo y esta conversación también. Me encantó. Sí, genial. Entonces, espero saber pronto de tus nuevos proyectos y me compartes tus videos nuevos, ¿no? Sí, van a subir pronto en el canal grande con los subtítulos. Eso, dale. Y me envías este videito al final. Un abrazo. Cuídate mucho. Y mucha buena vibra. Chao. Chao, chao.